¿Qué es la noche? Aquí en Benespiano Carranza vamos a tomar las calles, todas las mujeres, las murras, chilangas, que la noche es nuestra. Vamos a esperar a que llegue la noche porque queremos marchar para que todas podamos caminar libres, seguras y sin miedo. La alcaldía tiene que proveer espacios seguros para que las mujeres podamos caminar las calles. Vestidas como querramos, porque merecemos respeto y porque nuestros derechos van primero. Y por eso debemos defender nuestros derechos, porque nos corresponden. Las calles son nuestras, las tardes son nuestras, las noches son nuestras. Luchemos por ello, es nuestro derecho.